¿Por qué Megaton Rainfall y cómo llegaste a la idea de hacer un juego para aportarlo también a la realidad virtual? Bueno, Megaton Rainfall es el juego de superhéroes que he soñado hacer desde que era pequeño, desde que veía las películas de Superman de Richard Donner con Christopher Reeve, etc. Yo me imaginaba siempre, bueno, en algún momento del futuro habrá tecnología para que los juegos te permitan viajar por toda la Tierra, ir volando de París a Nueva York, ir volando a la Luna, etc. Entonces, con el tiempo he visto que esa tecnología ha ido apareciendo, pero nadie ha hecho el juego. Entonces, al final dije, bueno, pues vamos a empezarlo nosotros en el tiempo libre. Y luego ya acabé yéndome de la empresa donde estaba trabajando hace tres años y decidí terminarlo bien. Y nada, un año después Sony se interesó por el proyecto, me ofreció un contrato de exclusividad temporal y con eso he podido coger a grafistas, ilustrador, músico, para acabar el juego mejor aún. Y esa es la historia del juego. En cuanto a la realidad virtual, la verdad es que hace dos años, todo el mundo que lo jugaba, cuando estaba al boom de la realidad virtual, me decía este juego es perfecto para la realidad virtual porque es en primera persona, es en primera persona, es muy visual, etc. Entonces yo decidí implementarlo, decidí hacer el modo de realidad virtual. Y bueno, la verdad es que honestamente desde entonces he ido descubriendo que el juego no está tan perfectamente diseñado para la realidad virtual, porque luego he ido leyendo documentación de los desarrolladores y tal y he visto, pues lo ideal son experiencias donde la cámara no se mueva mucho, salvo cuando la mueve el jugador. Lo ideal son experiencias donde la mayor parte de las cosas estén a poca distancia, a un metro delante de ti. Y mi juego es como todo lo contrario, la cámara se mueve a velocidades supersónicas, toda la acción ocurre a mucha distancia de ti porque son explosiones gigantescas, ciudades gigantescas que están siendo atacadas por los marcianos. Y claro, he tenido que trabajar un huevo en conseguir que todo eso funcione sin que la gente se maree, que sea intuitivo el control, etc. ¿Cómo has desarrollado un juego de relay virtual en España en estos momentos? ¿Has tenido algún tipo de ayudas? ¿Te has buscado la vida de manera exclusiva por fuera? ¿Estatalmente hay algo que te han echado una mano? Yo no he recibido absolutamente ninguna ayuda estatal, pero tengo que confesar que tampoco la he buscado mucho. Las ayudas que he recibido han sido de cuando Sony se interesó por mi juego, que lo estaba enseñando en el Game Developers Conference 2015. Y pues nada, lo vieron allí y ya me metieron, les gustó ir, y me metieron en la lista de distribución de DevKids y demás. Y más adelante Oculus y más adelante HTC Vive. Bueno, ese no fue el orden, fue al revés. Así que yo diría que me han dado los DevKids, me han dado todas las ayudas que más o menos me pueden dar y han sido ayudas del exterior. ¿Te ha dado el panorama de la realidad virtual en España? ¿Consideras arriesgado hacer un juego para la realidad virtual? ¿O este juego también permite jugarse en modo normal, sin visor? Claro, yo, vamos a ver, en España hay tan pocos visores instalados en los hogares que hacer un juego de realidad virtual me parece un poco, pues muy arriesgado, absurdo y no lo recomendaría. Lo que todo el mundo recomienda es si vas a hacer un juego de realidad virtual intenta que alguien te financie el desarrollo y desde luego HTC, Oculus y Sony son los primeros interesados en vender más aparatos y a ellos es a los que hay que convencerles. Y si no tienes eso, es mejor no hacerlo. En mi caso tengo dos ventajas. Una, pues que sí que tengo un contrato de exclusividad temporal con Sony, que me han dado financiación y demás. Y dos, que mi juego se puede jugar y disfrutar sin realidad virtual. Y de hecho fue la manera en la que estaba pensado originalmente que se jugase. Y entonces, pues nada, el 26 de septiembre la PlayStation 4 recibirá mi juego y podrás jugarlo simultáneamente o como quieras, con o sin realidad virtual. Una pregunta, ¿en qué momento crees que a los jugadores virtuales, que llevamos ya muchos años con ellos y que no necesitamos tanta explicación ni tantas ayudas, se nos empezará a tomar como un jugador normal? Y hablo sobre todo por el tipo de ayudas contra el Motion Signs, contra los mareos. En tu caso has optado por hacerlo, como otros desarrolladores, las bandas negras que se estrechan. ¿Vais a dar opción al libre movimiento? ¿Vais a dar opción a que el jugador elija el grado de VR que quiere? ¿O son condiciones fijas que vais a mantener? Sí, el juego tiene un menú de opciones en el que tú puedes configurar para los controles, pues para tener el típico control Call of Duty de rotación libre, o bien hacer la rotación rápida de 30 a 40 grados, que es a lo que la gente le marea menos. En cuanto a los blinders, o como se llamen en español, las bandas negras estas, ahora mismo están metidas en el juego y la verdad es que es lo que te contaba antes. Hacer un juego de radio virtual para PlayStation te obliga a pasar un control de calidad extra en Japón y me ha costado como tres intentos superarlo, y entonces ahora mismo ya no estoy seguro de si puedo cambiar las opciones, añadir una opción nueva para desactivar esos blinders. Pero como la gente veo que me lo está pidiendo, pues yo voy a preguntar a los japoneses y a ver qué dicen. Asumiendo que eres un desarrollador español, queremos pensar que el juego llegará localizado en español. ¿Será así o...? El juego está traducido al español en textos, en voces, de momento no. Pero tendrá subtítulos en virtual, ¿estarán en algún sitio? Sí, 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 en español, claro, claro. Es que es una larga historia, ¿no? No habéis visto, la parte de la historia del juego no la habéis visto, pero hay un personaje que te habla, es un poco como la peli esta Arrival, que te habla y aparecen textos en 3D y demás, y todo eso está en español. Entonces vas a sentir que está muy localizado el español. No hay dudas, eran frases de 10 palabras, y yo digo, bueno, qué frase más corta, qué bien lo he explicado. Y con el tiempo, pues, todo lo contrario. O sea, yo veía que la gente estaba tan abrumada con información cuando se ponía el casco de realidad virtual que era incapaz de leer una frase de 10 palabras o de 5 palabras. Y al final tengo que poner una ayuda de una palabra y el botón que tienes que pulsar, y además en el momento en que lo tienes que pulsar. Gira, tal, dispara, tal, y en el momento en que lo tienes que pulsar. No puedo dar explicación de, mira, busca el no sé qué. ¿Cuál es la situación actual de desarrollo de Megatron Rainfall? Y si el juego final va a ser muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Vale, pues Megatron Rainfall está a punto de cerrarse ya. Va a salir, como he dicho antes, el 26 de septiembre en PlayStation 4 y PlayStation VR. Y lo único que queda por arreglar son, pues, algunas pequeñas mejoras y bugs. Hay algún bug que me aterroriza porque son muy difíciles de reproducir. Aquí en la Gamescom, por ejemplo, el juego peta aproximadamente una vez al día, es decir, una vez cada 10 horas. Y eso luego es difícil de aislar y arreglar. Y, bueno, la gran diferencia con respecto a lo que se ve aquí es que el juego será compatible con PlayStation 4 Pro. No me he traído el dev kit porque me estaba dando algún fallito de hardware y no estaba seguro de si fuese a aguantar toda la semana. Y, básicamente, la gran ventaja de jugar con la Pro es, sin realidad virtual, 4K a 60 frames por segundo y con realidad virtual, pues, el doble de Super Sampling en la PlayStation. Y el año que viene el juego llegará a más plataformas. Pero no puedo dar publicidad a eso porque tengo un contrato de exclusividad y Sony vendría y me mataría. Vale, el tema del mando. ¿Vais a darle en algún momento soporte a los mandos? Es, en el principio del lanzamiento no, pero es muy probable que dentro de unos meses haya un parche probablemente gratuito que incluya la adaptación para los mandos de movimiento de PlayStation. Y ya de paso para otras plataformas que no puedo mencionar. Una vez que el juego esté terminado, ¿cuántas horas vamos a poder jugar? ¿Una partida campaña completa? ¿Cuántas horas podremos disponer? Pues el juego es un juego de aproximadamente 4 horas de duración de principio a fin. Luego tienes más nivel de dificultad. Tienes la posibilidad de rejugarlo para subir tu puntuación en los leaderboards. Es muy arcade. Se presta mucho a speed ranearlo porque es muy divertido. Como tienes que estar evitando continuamente los daños colaterales a la ciudad, speed ranear el juego te obliga a arriesgarte un montón con los disparos. Y cada disparo que falles reduce la puntuación. Es una cosa que cambia completamente la sensación de que estás jugando al juego. Hemos visto que tu juego se trata sobre todo de vivir o sobrevivir al ataque en una ciudad. ¿Vais a hacer expansiones? ¿Va a haber más ciudades en el espacio exterior? ¿Hay algún plan para eso? Sí. Una de las características más celebradas por la gente es que en el juego no solo puedes volar libremente por todo el planeta Tierra, recreado a tamaño real, con técnicas procedurales. En lo largo de la Tierra hay un montón de misiones con diferentes oleadas de enemigos, etc. Y cada misión suele estar centrada en una ciudad grande, reconocible por algunos monumentos, etc. sino que más adelante puedes, con uno de los superpoderes nuevos que obtienes, salirte de la atmósfera y viajar a la Luna, bueno, pues todas esas cosas que hacía Superman en las antiguas películas, que yo recuerdo que viajó en Superman 4 a la Luna y la empujó para producir un eclipse solar. Eso no lo harás en el juego, pero desde luego que vas a poder viajar a la Luna y a Venus, Marte, caminar por la superficie del Sol, etc. Un saludo a todos los oyentes de Realo Virtual y felicidades por vuestro cuarto cumpleaños.